Una amiga me incentivó a las campesas de los colegios, me dijo, amiguita, ¿por qué no las dos comenzamos? O sea, yo cosía y ella iba a avisar a los colegios y ahí comenzó también, ya de ahí me fue, el incentivo fue, me fue muy bien, porque ella me dijo, pues no, para hacer, se comienza con cinco camisas, de las cinco, después comencé con una docena, de la docena me fui para adelante, a Dios gracias, que ahí empecé toda mi trayectoria de las confecciones. Primero que empecé con esto, con el colegio de Museo de Bahía, después me, con el colegio Adán Hermín, el colegio de Manuel, gané una licitación en el colegio San Carlos, debes ir al colegio primaria y secundaria, después empecé con otros colegios, Isabela Católica, trabajé bastante con ese colegio, el colegio 117, 118, ahorita estamos trabajando con el colegio Manitos Creativas, de Monsefú, el colegio, el colegio esto, Gotita de Amor, que es de acá de Santa Rosa, hacemos también uniformes del colegio María Reina, colegio chino, y con distintos colegios, hacemos ropa deportiva, este, escolar, tenemos escolar, ropa deportiva, uniformes de distintos colegios. Todo lo que es al respecto de los uniformes, yo los diseño, los modelos, de cualquier colegio, o cualquier evento que haya, yo diseño todos los modelos de los uniformes. Yo puedo decir que es una desnacha, que a mí me decía toda mi familia, yo me llamo Carmen y me pusieron camucha, y de ahí vino la, ¿cómo se llama el nombre de ponerle a mis confecciones? Camucha. Camucha confecciones. Vamos al por mayor y menor, las prendas que desean, también como mascarillas para los colegios, y para las personas que desean mandar a hacer sus mascarillas con sus globos. También para las personas que quieran emprender, también nosotros confeccionamos las ropas, también las diseñamos, para las que quieran para negocio, y las que quieren emprender, también nosotros hacemos todo lo que es ropa para damas, de vestir, de caballero, de niños, hacemos pijamas, hacemos esto, chompas para el invierno también, boxer de caballero, bimidín, ropa de damas también hacemos.